Yo quiero seguir compartiendo con todos ustedes aquí el mensaje de Neemías, un hombre que en 52 días, en tan solo 52 días, él logró reparar los muros de Jerusalén que estaban destruidos. Yo le quiero invitar a que usted vaya al video anterior para que usted vaya a ver, vaya a entender el propósito de lo que estamos haciendo aquí, que es compartir un mensaje sobre Neemías y agarrar cosas que podemos aprender con él, de su fe en Dios, que podemos aplicar a nuestras vidas y que nos van a hacer lograr también lo que él logró. ¿Qué fue lo que él logró? Él logró en poco tiempo algo que era considerado imposible, reparar los muros de que estaban en ruinas, quemados por más de 100 años. Y él fue llevado como cautivo a Babilonia, era un hombre que trabajaba de copero, no tenía él un cargo religioso, no era un sacerdote, un pastor, él era simplemente un hombre que tenía en su corazón los mismos sentimientos de Dios. Y si Dios encontró en el espacio y encuentre también nosotros, seguramente podemos en menos de dos meses salir de la ruina, reparar lo que está destruido. Podemos sí ser transformados y llenos del Espíritu de Dios. Yo he leído todos los comentarios del último video y gracias a Dios yo creo que si Dios se agrada y que si a usted le ayuda los mensajes que aquí estamos compartiendo, entonces vamos a seguir. El próximo video ya terminamos estos mensajes sobre Neemías, espero que le ayude muchísimo. Y hablamos en el último video que Neemías fue un hombre que inició todo con ayuno y oración. Él durante cuatro meses estuvo orando, ayunando, y ahí con facilidad las cosas fueron sucediendo. Muchos miran la facilidad, muchos miran el resultado, pero no consiguen ver lo que está por detrás, el sacrificio y el esfuerzo. Yo les dije en el último video que el ayuno y la oración, él nos transforma a nosotros y no a Dios. Por eso muestra dependencia de Dios. Cuando yo me pongo a ayunar y a orar, entonces Dios me permite tener el entendimiento acerca de las cosas diferentes. Y cuando yo me pongo a ayunar y a orar de la manera que le agrada a Dios, él empieza a cambiar a mi corazón. Ayuno y oración es sacrificio, es ponerse en mano de Dios, es confiar en Él, es depender de Él. Y ahí usted puede ver con la historia de Neemías, vimos ahí en el último video de que Neemías estuvo tres días caminando sin decir nada a nadie. Él no le reveló a nadie sus planes, mira qué sabiduría. Porque cuántas veces nos perjudicamos porque hablamos demasiado y antes de las horas o antes de la hora. Y Neemías en el momento correcto le habló y por eso le salió bien. Pero todo esto tiene un proceso. Tuvo ahí cuatro meses de ayuno y oración y él siguió orando y ayunando. Y vamos a seguir viendo esto aquí ahorita en este momento. Infelizmente, muchas personas no ven el video completo. Ellos no consiguen ver el mensaje completo. Porque se les hace muy pesado, no sé, fastidioso, no sé. La verdad es que una película de dos horas es tranquila. Un otro partido de tres horas es tranquilo. Pero cuando es algo de Dios, lo espiritual pesa para quien vive de manera humana. Normal. Pero le agrada a aquellos que quieren sí crecer y edificarse. Por eso yo le quiero invitar a una cosa. Vea este video hasta el final. Porque yo le quiero invitar a algo en el final que le va a desbloquear una bendición muy grande para su vida. Pero eso lo voy a decir al final. Y yo leí los comentarios de todos ustedes. Yo leo los comentarios todos. Los buenos y los malos. Yo aprendo mucho de los comentarios de ustedes. Porque ustedes consiguen poner cosas que ustedes entienden. A poner puntos. Y que queda más fácil aún para el entendimiento de los demás. Yo vi que hay gente que pide oración. Yo vi que hay gente que sí está en ruinas. Que está enfrentando días muy difíciles. Yo vi que hay personas que han buscado palabras. Y que han estado enfrentando luchas. Y que gracias a Dios este mensaje les sirvió. Y gracias a Dios. Es importante que usted deje el me gusta ahí en el video. Para que este video pueda llegar a más personas. Vamos a seguir. Vamos a seguir porque. Ahora sí yo le quiero llegar a una parte que es muy importante de la historia de Neemías. Que es después de tres días sin hablar nada. Él decide hablar. Y cuando él le habla a las personas. Él les da el entendimiento de todo lo que él está ahí viviendo. Yo voy a poner para ustedes aquí el versículo. De Neemías capítulo 2 versículo 17. Vamos a acompañar ahí. Vamos a leer juntos. Dice así. Entonces les dije. Ustedes conocen bien el estado calamitoso de nuestra ciudad. Saben muy bien que las murallas están en ruinas. Y las puertas están quemadas. ¡Vamos! Redifiquemos los muros de Jerusalén. Y no permitamos que se sigan burlando de nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a Neemías? Él simplemente después de tres días. Él supo el momento correcto de hablar. ¿Y qué fue lo que le habló? Él le reunió todas las personas. Y él les dijo claramente. ¿Ustedes no están viendo la miseria en que estamos viviendo? Oye. ¿En qué mundo ustedes están? Mira la situación en la que estamos. Mira cómo está todo. Mira cómo estamos viviendo. Los muros están destruidos. Derribados. Mira cómo ustedes están viviendo. Mira cómo está la situación. ¿Hasta cuándo ustedes van a aceptar esa situación? Por eso, Neemías, digo así. ¡Vamos! Redifiquemos. O sea, no vamos a estar aquí platicando de que por qué estamos así. Mira lo que nos está pasando. Empezar a quejarse, a hablar, a murmurar. No. Él dijo así. Mira, tenemos un problema. Vamos a redificar. Lo que está destruido. Es semejante a las personas que tienen un problema. Ay, quiero saber, pastor, qué es lo que me pasa. Qué es lo que me hicieron. ¿De qué le sirve querer saber de que si alguien le hizo brujería? ¿Qué le va a cambiar la vida? Mira, usted va a acabar queriendo ponerse de en contra a una persona, siendo que nuestros enemigos no son seres humanos. Nuestros enemigos son espirituales. Entonces, Neemías vino y les sacudió a la gente. Y despertó el sentimiento, que es el sentimiento que hay dentro de un cristiano victorioso. Un cristiano de Dios. Una persona que tiene la fe inteligente. La indignación hace el problema. La indignación hace la situación. No hace a las personas. No hace a Dios. Es hacia el problema. Me indignación, me enojo a la situación que estamos viviendo. Y Neemías le despertó eso en ellos. Él dijo, mira cómo estamos. Redifiquemos los muros. Vamos a dejar de estar como estamos viviendo. Y dejar. Y no permitamos más que seamos motivo de burlas. En este momento todos se despertaron y se pusieron las pilas. Se pusieron las pilas. Hay un momento en la vida que nos tenemos que caer el vento. Hay un momento en la vida que nos tenemos que despertar. Mira la situación que estamos viviendo. Mira el Dios que usted cree. Esta palabra aquí es poderosa. El Dios de esta palabra, Él es grandísimo. Vamos, redifiquemos. ¿Hasta cuándo usted va a estar llorando? Ah, pastor, es que yo pequé. Vamos, levántese. Levántese. Ah, es que yo perdí dinero. Mucho más tiene Dios para dar que el diablo para quitar. Ah, pastor, es que perdí un familiar y le falleció. Vamos, el luto tiene que acabar. El espíritu es consuelo. Ah, pastor, es que yo fui traicionado. Pero Dios es fiel. Adelante, levántese. Adelante, levántese. Redifiquemos. Dej de estar en esta ruina. La Biblia dice que ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Estaban más de 100 años. Los muros eran tirados y nadie hacía nada. Alguien tiene que ponerse las pilas y con todas las ganas decidir salir de la situación. Después que Nehemiah hizo esto y le despertó, ellos empezaron a reconstruir. El versículo que sigue, vamos a leer juntos ahí. El versículo que sigue dice así. Versículo de número 1 y del capítulo 4 de Nehemiah. Ponga mucha atención. Deje de hacer todo lo que usted está haciendo ahora. Quizás es una de las cosas más importantes de la historia de Nehemiah. Lo que yo le quiero enseñar y quiero compartir con ustedes. Para que usted pueda llevar a su vida, aplicar a su vida. Agarrar estas herramientas de Nehemiah y aplicar a su vida para que usted pueda. Y también en un tiempo corto, un gran cambio. Reparar lo que está destruido. Es posible. Pero ponga mucha atención. La Biblia dice que Nehemiah, después de que todos se despertaron sin indignar. Él empezó a reconstruir los muros. Él empezó a reparar los muros. Y es en ese momento de la historia de Nehemiah capítulo 4 que surgen. Dos hombres de Samaria. Dos samaritanos. Uno se llamaba Sambalá. El otro se llamaba Tobías. Estos dos hombres hoy representan demonios. Pensamientos. Representa la oposición. Es algo muy interesante. Y que me llama mucho la atención. Porque estos hombres no surgen en la historia. Mientras los muros están en ruinas. Mientras las personas aceptan la miséria. Ahí en Jerusalén. Estos hombres no surgen en la historia. Ellos solo aparecen cuando ellos deciden redificar. Reconstruir. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que usted entiende con esto? De que si yo decido cambiar, no será fácil. Habrá oposición. Van a surgir Sambalá y Tobías. Recuerde. Sambalá y Tobías no son personas. Son demonios. Son espíritus que pueden apoderarse de personas. Gobiernos. Religiones. Lugares. Pensamientos. Sentimientos. Y mira que cosa interesante. Dice ahí. Cuando Sambalá supo que estábamos redificando la muralla se enojó mucho. Enfurecido nos insultó y se burló de nosotros. Delante de sus amigos y de los oficiales del ejército samaritano dijo. ¿Qué hace ese grupito de judíos pobres y débiles? ¿Piensan que se les permitirá reconstruir para que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que ese trabajo lo pueden terminar en un día? Miren las piedras calcenadas que están sacando de la basura para volvérlas a usar. Tobías de la monita que estaba junto a Sambalá agregó. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Pongan mucha atención que yo les voy a apuntar aquí. Y usted puede después volver y meditar también ahí en su Biblia. Sambalá y Tobías simbolizan espíritus y pensamientos que vienen como posición para que uno no pueda salir de la ruina. Que no cambie de vida. Y aquí ellos dejan claro cómo son las armas espirituales malignas usadas de en contra de nosotros cristianos de una fe inteligente. Son burlas, afrentas, insultos. Llamar de pobre, llamar de débil. Y eso todo porque, primera cosa, el diablo nos quiere desestabilizar, nos quiere mover, nos quiere hacer ser emocionalmente personas que no son estables, que no están bien. Hay una frase de un filósofo muy conocido de internet, que es muy antiguo, que dice así, que tu poder radica en mi miedo. Si no tengo miedo, luego no tienes poder. Es como si el diablo quisiera rentar en mi cabeza, en mi corazón, un departamento y vivir allí. ¿Y cómo lo hace, pastor? A través de lugares y personas y pensamientos y cosas que surgen en la vida para intentar insultar y ahí con ese sentimiento, con esta palabra, con este pensamiento, pasar a vivir dentro de mí. Si yo no estoy bien emocionalmente, me consigue el diablo derribar, me consigue detener, me consigue hacer desanimar. Y eso era lo que él intentaba hacer en la época de Neemías y va a intentar hacer los días de hoy. Siempre será así. Los tiempos cambian, los personajes cambian, los lugares cambian, pero la historia siempre será la misma. Siempre actuará de la misma manera el mal y el mundo espiritual, él tiene su manera de actuar, que sigue igual en los días de hoy. Y ahí él deja algo muy interesante aquí destacado, resaltado, que cabe mencionar, que Sambalá dice así, ellos creen que van a reconstruir todo eso para volver a ofrecer sacrificios. Vea que desde la época de Neemías se ataca el sacrificio. ¿Por qué? Puede ver que hay mucha gente que es de encontro del sacrificio. Porque el sacrificio recuerda a Jesús, el Cordero Santo de Dios, aquel a quien Dios dio a su único Hijo por amor de nosotros, para que todo aquel a quien él cree, no muera, no perezca, sino que tenga vida eterna. El sacrificio es algo que le odia tanto al diablo y a las personas que infelizmente no son de Dios. Porque la verdad es que toda victoria exige un sacrificio. No hay victoria sin sacrificio. Y cuando yo hablo de sacrificio, yo le estoy hablando no de un sacrificio material, porque un sacrificio material es muy fácil comparado a otras cosas y también es algo que hasta los incrédulos lo hacen, o personas de otras creencias. Yo he conocido y he visto personas que han dado coches, automóviles, que han dado carros y terrenos y dinero y bienes, y ya escuché historias de personas y niños que fueron sacrificados para deidades y rituales. El sacrificio del que estoy hablando es el sacrificio más fuerte que hay, que es el sacrificio de obedecer a la palabra de Dios y el de sacrificar a uno mismo, a sí mismo. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Las victorias que queremos están en los sacrificios que no hacemos. Las bendiciones que deseamos están en las renuncias que no hacemos. Los sacrificios que no hacemos son las cosas que verdaderamente nos bendecirá. Las cosas difíciles que no hacemos, como un ejemplo, remordimiento, rencores, amistades, noviazgos, relaciones, mi propio yo, mi propio ego, mi propia opinión, el negarse a sí mismo. Es de ese sacrificio que le estoy hablando y es de ese sacrificio que le da miedo al diablo y que poquísimas personas lo hacen. Por eso, él le ataca tanto al sacrificio. Si usted quiere alguna victoria, a veces el cambio que usted quiere, la bendición que usted quiere, lo que usted tanto desea, está en los sacrificios que usted no ha hecho, en las cosas en las que usted se ha rehusado y que usted ha resistido y ha sido renuente en hacerlas. Pero cuando usted las haga, usted verá los cambios que usted tendrá. No hay victoria sin sacrificio. Y ahí siguiendo la enseñanza y el versículo que sigue, déjame poner aquí para que leamos juntos, sería el versículo aquí. Aquí, versículo, aquí está, Zambalá y Tobías. Ellos empezaron a atacar, yo estoy poniendo aquí para que nosotros leamos juntos, la Biblia dice que ellos empezaron a atacar a Neemías, empezaron a burlarse de él, a decirle varias cosas. Mira lo que Neemías hizo, mira lo que le dijo. Entonces, entonces, yo oré. Entonces, yo oré. ¿Cuál es su reacción cuando usted es atacado? Cuando usted se burla de usted, cuando usted le insultan, cuando usted le ofenden, cuando usted le agreden, cuando usted le persiguen, le hacen justicia. la Biblia dice que Neemías no lloró, Neemías oró. Él siempre estaba convirtiendo sus angustias y problemas en oración y ayuno. Que es lo que dijimos en el video anterior, si usted no ha visto, vaya a verlo. Convierta sus problemas en oraciones y ayunos, sus angustias, sus sentimientos en oraciones y ayunos. Ponga eso delante de Dios a través de oración y ayuno. Y usted verá que Dios le dará la salida y le dará las fuerzas que usted necesita. Él oró. Él no atacó, no se quiso justificar, no fue a meter ahí una demanda, no buscó ningún pastor. Él simplemente oró. Ahí, el versículo que sigue, una vez más les quiero poner aquí el versículo que sigue. Déjame ver aquí. Él oró y ¿qué fue lo que pasó? Por su oración, ellos empezaron entonces a edificar. Mira ahí. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Apunta ahí, ánimo. Vamos a hablar sobre ánimo. Pero cuando Zambalá, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos oyeron que la obra estaba avanzando y que las brechas de la muralla estaban siendo reparadas se enfurecieron. Como si fuera poco, los de Judá comenzaron a quejarse y decían los cargadores están muy cansados y todavía quedan muchos escombros para botar. Jamás podremos reconstruir la muralla. Mientras tanto, nuestros enemigos planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Luego, al considerar la situación, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije, no tengan miedo. Recuerden que el Señor es grande y poderoso. Peleen por sus amigos, por sus familias y por sus hogares. Déjenme decirles una cosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los enemigos se enfurecieron porque supieron que ellos no se dejaron llevar por los ataques, insultos y burlas y no se dejaron amedrentar, pero un grupo de los que estaban ahí con ellos y por eso hay que tener un cuidado con quienes nos juntamos y a donde vayamos. Por eso, les invito mucho que vengan a participar sábado de la reunión en donde haremos un ayuno y yo les compartiré una palabra, algo que yo nunca había visto en la Biblia, muy fuerte, que le va a cambiar seguramente. Sábado, 7, 30 de la mañana. Pero volviendo aquí a Nemías, Nemías, él vio que un grupo empezó a quejarse. O sea, que el diablo logró a personas cercanas de Nemías, él logró como que alcanzar. Por eso, usted tiene que tomar cuidado. Si el diablo no logra tocar en usted, le va a intentar usar personas cercanas a usted para atraer qué? Lamento, cosas negativas, los de Judá empezar a decir no, no vamos a poder, la gente está cansada. Mira cómo es el diablo. Él no logró directamente a Nemías, él fue a los de Judá. Él no va a lograr directamente con usted. Va a usar su hijo, va a usar su marido, va a usar su patrón, su pareja, no sé, alguien hasta dentro de la iglesia de repente para intentar desanimar a usted. Pero usted no se desanime. Y Nemías vio que la gente estaba empezando a desanimarse hasta que, él dijo, recuerden, nuestro Dios es grande y poderoso. Pelén, nuestro Dios es grande y poderoso. O sea, no tenga miedo. Fue la primera cosa que Nemías dijo. Yo le quiero decir lo mismo. Usted no tenga miedo del diagnóstico, no tenga miedo de la situación que usted está viviendo. No tenga miedo, no se entregue a este sentimiento, no se entregue a este sentimiento, no se entregue a este sentimiento. Recuerde que Dios es grande, grande y poderoso. Él es mucho más grande, y mucho más poderoso que sus enemigos. Recuerde que Dios es grande y poderoso. Pelé. No corte sus cadenas, sus propósitos con Dios, sus ayunas, su oración. Y ahí está una gran enseñanza. Guarde eso. una persona de propósito, ella sabe, Dios es grande y poderoso. Por eso yo no desisto de mi propósito. Voy a enfrentar luchas. Van a venir los opositores, pero Dios es grande y poderoso. Y ahí dice aquí algo muy importante, antes de terminar con ustedes aquí, que, déjame ver aquí, versículo, ¿cuál que sigue? Ahí les comienza a quejarse, la queja solo trae desgracia, solo trae enfermedad. Elimina los lamentos de su vida. Y ahí recuerde que Dios es grande y poderoso. Y mira cómo Dios empezaba a comportarse. Y es así que tenemos que comportarse. Los que redificaban la muralla y los que llevaban cargas llevaban la carga en una mano y en la otra empuñaban un arma. Durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ni yo, ni mis hermanos, ni los servos, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitábamos la ropa para dormir. Y siempre teníamos las armas a la mano. Cuando Zambalá, Tobías, Gesen, el árabe y el resto de nuestros enemigos se dieron cuenta de que estábamos a punto de finalizar la reconstrucción de la muralla, aunque faltaba colocar las hojas de muchas puertas, me enviaron un mensaje invitándome a reunirme con ellos en uno de los pueblos de la llanura de Ono. Comprendí que lo que intentaban era matarme. Mira, pongan mucha atención por favor. Yo voy a detenerme por aquí y seguimos mañana con el último video, pero una cosa que es importante. Neemías, él supo que la gente estaba ahí desesperada y que ellos sabían que podían ser atacados a cualquier momento. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Retrocedieron? ¿Desistieron? ¿Hicieron una pausa? ¿Cortaron? ¿Cedieron tiempo? No. Ellos decidieron crear una estrategia. Con una mano trabajamos, con la otra cargamos un arma. Estamos listos para la pelea, pero no vamos a detener el propósito que tenemos de reparar los muros. Ellos ni se quitaban la ropa para dormir. Esto se llama propósito, determinación, enfoque. Vean por qué él logró. Y no sé si yo les dije, pero yo les quiero decir, Neemías, él estaba indignado, él logró, él inició todo este movimiento con indignación, con enojo, pero es muy importante saber de qué nada le sirve ser una persona indignada y enojada de carácter si usted no tiene como base ayuno y oración. De nada le sirve trabajar mucho, como dice la Biblia, si usted no tiene como base la comunión con Dios, la relación con Dios, ayuno y oración. Y aquí yo quiero dejar una enseñanza muy importante de que él con una mano trabajaba, con la otra él hacía la obra y llevaba el arma. O sea, yo hago mi parte delante de Dios y debo de hacerme parte delante de los hombres. Un equilibrio, dos manos, así como un pájaro necesita dos alas para volar. No es solamente estar orando y ayunando, hay que hacerme parte también, hay que tener iniciativa, tomar actitudes y tampoco es salir por ahí intentando hacer todas las cosas sin antes gastar tiempo con oración y ayuno. Hay que haber este equilibrio para que usted pueda también en poco tiempo lograr cosas que ante ojos humanos son imposibles. Ellos no se lo tuvieron, no se amedrentaron, recuerde que Dios es grande y poderoso, no tenga miedo. Empezar a trabajar, no se quedaban ni la ropa para dormir, estaban enfocados con una mano trabajando con la otra con el arma en su mano. Y yo le quiero pedir a usted que usted esté aquí al mismo tiempo que usted esté sin ayudado y que usted ayude a otros. Si usted quiere desbloquear una bendición sobre su vida yo le voy a pedir una cosa, agarre este video y envíe a tres personas, puede ser vía WhatsApp, puede ser vía redes sociales, puede ser no sé por dónde, le envíe por lo menos a tres personas para que ellas vengan a ver y aprender a cómo pueden en menos de dos meses y en tan poco tiempo conocer al Dios de Neemías, el Dios que puede todas las cosas y ser bendecidas por las enseñanzas que nos dejó Dios en la Biblia a través de este hombre llamado Neemías. Es así que sale de la ruina. ¿De acuerdo? Envíe por lo menos a tres personas. Deje aquí en los comentarios lo que más le llamó la atención, lo que más le gustó, lo que más a usted le quedó y yo voy a leer todos los comentarios incluso ahora les voy a dejar aquí algunos comentarios para que ustedes vean y si Dios quiere y permite mañana haremos el último video. ¿Cómo es el cierre de esta historia? ¿Cómo es un resumen para que podamos aplicar a nuestra vida en los días de hoy con una fe inteligente y así poder llevar esta vida diferente como logró Neemías? 52 días él logró algo que era quizás para años o que ya estaba muchos años destruido y derribado. ¿De acuerdo? Recuerde Dios es grande y poderoso. No tenga miedo Él está con usted. Que Dios me los bendiga mucho si Dios quiere y permite el próximo video finalizamos esta meditación. Bendiciones a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!